Si usted le va a dar la gloria, delele a Él más fuerte La honra es de Él Y usted puede hacerlo mejor, uno, dos, tres, hágalo Ahí arriba, aquí al costado Aleluya, gracias, Dios le bendiga Gracias por su amor, su cariño Primero dar gracias a nuestro Padre Celestial Nuestro amado Jesucristo de Nazaret Por permitirnos ser sus vasos Ser sus instrumentos por permitirnos Haber conocido su amor, su gracia, su favor, su poder, su unción También quiero agradecer en este momento a mi Padre Espiritual Por haberme enviado Y Él les manda saludos El apóstol Guillermo Maldonado Un hombre de Dios Al cual amo mucho La mayor parte de lo que yo imparto O casi todo Viene de la impartición de Él Y estoy honrado de ser su hijo La semana pasada estuvimos en Perú Y fue algo extraordinario Que así vengo cargadísimo Agradecer aquí al apóstol Jorge Ledesma La profeta Alicia Gracias por recibirme, apóstol Gracias, profeta Dele un fuerte aplauso, por favor Por el esfuerzo que hacen De poder convocarle a usted Es una honra estar en su casa Gracias Y estoy aquí con uno de mis hijos De Bolivia, el apóstol Juan Carlos Y tengo algunos hijos también aquí en Argentina Que están viniendo Si usted puede hacerme una señal ahí Y denle un fuerte aplauso a ellos Dios le bendiga Gloria a Jesús ¿Qué tal si se pone de pie Y entramos en la presencia del Señor Y que el cielo se abra en este lugar? Diga conmigo que el cielo se abra Yo creo que la profeta que Alicia que nos antecedió Ya abrió el cielo Para que usted reciba la bendición Ahora vamos a coger de esto Amén Aleluya ¿Están listos? No, no importa Tome asiento Tome asiento Quiero que vaya conmigo Le voy a poner fundamento Al libro de Éxodo capítulo 7 O Éxodo capítulo 1 Mejor dicho Versículos 7 y 10 Dice Los hijos de Israel Fructificaron Y se multiplicaron Y fueron aumentados Fortalecidos en extremos Y se llenó de ellos La tierra Entre tanto se levantó sobre Egipto Un nuevo rey Que no conocía a José Y dijo a su pueblo He aquí el pueblo De los hijos de Israel Es mayor Y más fuerte Que nosotros Ahora pues seamos sabios Para con él Dígale a su vecino El diablo Voy a parar aquí Dígale El diablo No puede ser más sabio No, no, no Usted no está Diga conmigo El diablo No puede ser más sabio Que los hijos de Dios Está aquí conmigo Está aquí conmigo Mira lo que dice Faraón Seamos sabios Y parece que fuese así Porque muchas iglesias Y muchos cristianos Exaltaron Y dieron permiso A la sabiduría del diablo Antes que a la sabiduría De Dios Pero voy a leer Voy a subir Y voy a bajar Y dice Para que no se multiplique Y acontezca Que viniendo guerra Él también se una A nuestros enemigos Pelee contra nosotros Y se vaya De la tierra Éxodo 1 12 Pasando al 12 Dice Pero cuanto más Los oprimían Tanto más Se multiplicaban Y crecían De manera que los egipcios Temían A los hijos De Israel Voy a procurar Ser violento En las En el fundamento Que le voy a poner Escúcheme El título de este Mensaje es Liberados Pero esclavos Otra vez Liberados Pero esclavos Fíjese que Nosotros hemos usado El versículo 12 Como Un versículo De consuelo Que donde Hay opresión Especialmente De un gobierno De un partido Político Cuando hay opresión De De un grupo Social Entonces dice Cuanto más Nos oprimen Más nos multiplicamos Pero Dios Me habló En esto Y me dice Que mientras Tú y yo No conozcamos El estatus Al cual Dios Nos llevó Por medio De los méritos De Jesucristo No importa Cuanto te multipliques Seguirás siendo Esclavo Otra vez Dígale a su vecino No importa Cuanto te multipliques Si no conoces Tu posición Seguirás siendo Esclavo Me dan permiso Para bajar Si me miran Los de arriba Ok Me dan permiso Para bajar Ok Gracias Que importante Iglesia Pastor Líder Es que tú Conozcas Tu estudio Al cual Dios Te ha puesto Y tu estatus No depende De tu nacionalidad No depende De la ropa Que llevas No sé Si usted Está aquí Tu estatus No depende Del dinero Que tengas Del apellido Que tengas Tu estatus En el reino De Dios Es Donde Dios Por medio De Jesucristo Te colocó Yo no sé Si usted Está aquí Dígame 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 Iglesia Escuche Conocer Nuestro Estatus Y nuestra Identidad Y nuestra Posición Todo En el reino De Dios Se mueve Por una Posición Cuando Elías Profetizó Y oró Para que Cierre los cielos Y se abra Los cielos Él dijo Desde una Posición Y el dijo Vive Jehová En cuya Presencia Estoy Tú no Puedes Hacer Las cosas De Dios Si no Estás Seguro De la Posición En que Tú Te Encuentras Aquí Conmigo No Importa Si eres Apóstol Si eres Profeta Eso No Te Da Posición El conocer Tu identidad En Dios El conocer Tu estatus En Dios Tu posición En Dios Va a romper Esquemas De vida Patrones Que el diablo Ha puesto Dentro De ti Y te va A llevar A cumplir Tu propósito Y llegar Al destino De tu vida Yo no sé Si usted Está aquí Iglesia No es Lo mismo Operar Escuche Bien No es Lo mismo Operar Desde una Posición De esclavo Que una Posición De libre Por eso Es que En la Iglesia Tenemos Más Esclavos Liberados Que reyes Gobernando No, 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 no Usted no me Agarró Le dije Esclavos Liberados Porque Israel Porque Israel Fue liberado De Egipto Pero nunca Fue libre En su mente Usted salió Del mundo Salió Del placer Salió De la farándula Pero entró A una iglesia A sentarse Y sigue Pensando Como el mundo Yo no sé Si usted Está aquí Iglesia Y piensa Si se mueve Así Porque No conoce La posición Al cual Dios Lo ha llevado Por eso No es suficiente Que te multiplique La gente Quiere Multiplicación Pero de Esclavos Aló 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 Por eso Les cuesta Ofrendar Les cuesta Les cuesta Levantarse Una intercesión Les cuesta Servir Sigo Faro Me llamaron Para hablar De multiplicación Y crecimiento Pero si tú Tienes una Mentalidad De esclavo Podrás Multiplicarte Pero todo Lo que vas A multiplicar Lo vas A perder Hay un señor Que se va A aprovechar De ti Hay un faraón Que tiene Un depósito Que se llama La ciudad De pitón Para obtener Las riquezas De tu trabajo No me va A alcanzar El tiempo Voy a seguir Diga Conmigo No es lo Mismo Operar De ser Un esclavo A ser Un rey Dígale A su vecino Tú eres Llamado A ser Rey Y sacerdote Cruza la línea De solo ser Un sacerdote A ser un rey Yo no sé Si usted Está aquí Iglesia No te he venido A sobar La espalda No te he venido A hablar De psicología Te he venido A hablar De tu posición Porque en tu posición Vas a gobernar Vas a señorear Vas a dominar En tu posición Lo que multipliques Lo vas a llevar A otro nivel En tu posición Vas a tomar Territorio Te vas a extender A la derecha Te vas a extender A la izquierda Yo no sé Si usted Está aquí Argentina Latinoamérica Necesita Romper esa mentalidad De esclavo Para tomar Dominio De Latinoamérica Alguien puede Rugir a esto Puedes tener Buena ropa Yo conozco Un montón De gente Que tiene Marca Gushi Y no está mal Pero tiene Mentalidad De esclavo Qué importante Es que tú Conozcas La posición Que Dios Te dio Por los méritos De Jesucristo Y lo único Que te toca Es conocer Diga conmigo Conocer Otra vez Conocer Hay dos palabras Para definir Conocimiento Y cada palabra Significa Diferente Del otro Gnosis Es conocimiento Mental Y conocimiento Razonal Tú puedes Tú puedes Conocer Lo que yo Te estoy Diciendo Pero aún De lo que Te estoy Diciendo No puedes Conocer Lo que yo Estoy Experimentando La gente Va a la iglesia A recibir Mensajes De conocimiento En su mente Por eso Es así Que como Entraron Es de la misma Forma Como salieron La segunda Palabra En griego Es Ginosco Que significa Conocimiento Experimental Es la que Pablo dice A fin De conocerle En el poder De su resurrección Es lo que Juan dice Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará Libres Que tipo De conocimiento Vienes A recibir En una Conferencia Como esta Si viniste A conocer Algo más Para tu mente Para tu Para tu Aprovechamiento En tu razón Viniste a perder Tu tiempo Y si pagaste Algo Perdiste Tu dinero Pero si viniste A tener Un encuentro Y una relación Del conocimiento Con el Padre Entonces Todo lo que Haga Se va a multiplicar Todo lo que Haga Va a crecer Todo lo que Haga Se va a expandir Vas a marcar Un antes Y un después En tu vida La revelación Que se suelta Sobre tu vida Será el material Y la riqueza Que necesita Para ir de un nivel A otro nivel Yo no sé Si usted está aquí Escuchándome Aleluya Diga conmigo Conocimiento Pero no es Solo conocer Si no Hay gente Que está entendiendo Esta palabra Y yo declaro Que a partir De ahora Se abren Los cielos Y toda ofrenda Todo pacto Toda semilla Que llega A este lugar Yo declaro Que empieza A multiplicar Sobre tu vida Y te saca De la esclavitud Rompe las cadenas De la deuda Rompe las No sé Si usted está Entendiendo Lo que acabo De decir Rompe las cadenas De la limitación Financiera Uno Dos Tres Tus sueños No serán No serán limitados Por lo que tengas Tus sueños Serán dados Por lo que Dios Te ha entregado En la cruz del calvario Uno Dos Tres Ruge Ayúdenme con el sonido Ahí Ayúdenme con el sonido Porfa Cristo Si Me liberó De la pobreza Y el pecado Hoy puedo gritar Soy hijo de Dios Diga conmigo Hoy puedo gritar Soy hijo de Dios Yo se hizo pobre Para que yo fuera rico Tomó mi enfermedad Para que fuera sano Me liberó De la pobreza Y el pecado Y hoy puedo gritar Soy hijo de Dios Yo se hizo pobre Para que yo fuera rico Alguien lo cree Alguien lo cree Diga conmigo Hoy cruzo la línea De ser esclavo A ser rey Alguien tiene que decir Amén Yo se hizo pobre Para que yo fuera rico Tomó mi enfermedad Para que fuera sano Me liberó De la pobreza Y el pecado Hoy puedo gritar Soy hijo de Dios Yo se hizo pobre Para que yo fuera rico Tomó mi enfermedad Para que fuera sano Me liberó De la pobreza Y el pecado Hoy puedo gritar Soy hijo de Dios Aleluya Aleluya Tome asiento Toma tres personas Y dígale Conoce Y posee Lo que Dios Ha hecho Por medio de su hijo Jesucristo Jesús dijo En la cruz del Calvario Consumado es Ya no hay nada Que hacer Por lo que Jesús Ha hecho Alguien tiene que decir Amén Pero lamentablemente Tenemos enfermos Tenemos pobres Tenemos endeudados Porque no hay gente Que conoce En la revelación Lo que Él ha hecho Ni lo posee Lo que Él ha hecho Aquí conmigo Necesitas conocer Tu posición Yo no te vine a hablar Desde mi posición De boliviano Yo no tengo nada Que darte como boliviano Yo vine como embajador Del reino De Dios Alguien tiene que decir Amén a esto Si usted me mira Mi posición Y dice ¿Y qué me va a dar el boliviano? Usted está más perdido Que Adán En el día de la madre Porque no conoce La posición Porque usted está viendo Mi nacionalidad Como posición Ay que chiste me da ¿Cuál es nuestro estatus? El que Dios nos ha dado Voy a ir rápido Número uno De ser hijos Diga conmigo Hijos Lo primero que Dios hizo En nuestras vidas Es sacarnos de la esclavitud Dice el libro de Gálatas El libro de Romanos Gálatas específicamente 4 1 al 6 Dice que Él nos adoptó Ya no somos esclavos Sino que Él nos adoptó Y porque nos adoptó Ahora somos hijos Romanos capítulo 8 Del 14 al 16 Dice que nuestro espíritu Da testimonio Que somos hijos Qué importante es Que tú cambies Esa mentalidad De esclavo a hijo Y por ahí traje Algunos libros El poder de la identidad De hijo Poquitos para tanta gente Así que lléveselo Porque ese libro Le va a cambiar la historia Y le va a cambiar la vida Y su iglesia Y su nación Diga conmigo La posición de hijos Otra vez Posición de hijos Ese es el estatus Que usted tiene El diablo No tiene estatus De hijo Alguien tiene que decir Amén a esto Ni siquiera Los ángeles Tienen posición de hijo No, 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 no Como hijo Usted es superior A cualquier ángel Si usted no tiene La identidad Como hijo Usted va a vivir Como bastardo Como jornalero Usted va a vivir Como esclavo Como mendigo Usted va a tener El lenguaje Que el mundo Que no es hijo De Dios Lo tiene Hay la crisis Hay la inflación Hay los problemas Hay la enfermedad Hay el COVID Yo no sé Si usted está aquí Pero un hijo Diga conmigo Un hijo Otra vez Un hijo Tiene Y radia Todo lo que el padre Tiene La primera posición Que Dios te da Y el estatus Que Dios te da Es de ser hijos Entonces tú no puedes Multiplicar Diga conmigo ¿Puedo multiplicarme? Dígalo ¿Puedo multiplicarme? Como esclavo Pero todo lo que hagas Y multipliques Y trabajes Como esclavo Para alguien más Trabajas Tus hijos Van a servir A alguien más Yo no quiero Multiplicación Para eso Yo no quiero Prosperidad Para eso Yo no sé Si usted está Entendiendo En este lugar Cuanto más Los oprimidos Más se multiplican Aleluya Gloria a Dios No, no, no Sal del estatus Que el diablo Te puso Del estatus De la opresión Del estatus De la esclavitud Del estatus De la derrota Sal del estatus De la enfermedad Porque no importa Lo que hagas No importa Lo que prosperes Todo lo que vas a hacer Lo vas a perder Pero cuando tú Tomes tu posición Todo lo que hagas Lo vas a llevar A otro nivel Alguien tiene que dar Un rugido de libertad Número dos Voy a ir rápido ¿Cuál es el otro Estatus que Dios Nos ha dado? Reyes Diga conmigo Reyes Dígale a su vecino No me creo Pero dígalo No me creo Soy Porque el religioso Te dice ¿Y tú qué te crees? ¿Y tú qué te crees? El religioso Te dice ¿Y quién se cree Que es? Rey Y no miento Porque Él Me dio ese título El problema Entre Él Y yo Es que Él No lo toma Y yo sí Lo tomé ¿Cuál es tu estatus? Rey Diga conmigo Los reyes Otra vez Los reyes Se avergüenzan Cuando son esclavos ¿Usted ha visto Un rey feliz En esclavitud? ¿Saben qué hace Un rey esclavo? Se mata Como dice La canción Del himno nacional De Bolivia Morir antes Que esclavos vivir Pero usted Prefiere vivir En el reino Y esclavo Qué lindo Eso no en resistencia Eso en otro país Diga conmigo Reyes Él dice Yo los he hecho A ustedes Reyes Y sacerdotes Tu estatus Es ser rey Diga conmigo Las funciones De un rey La mentalidad De un rey No es la mentalidad De un esclavo Ni es la mentalidad De un sacerdote La religión Nos ha condenado En ser sacerdotes Por eso es Que le sale Lepra Cuando se habla De prosperidad Los reyes Hacen riqueza Conquistan Conquistan riquezas Dominan riquezas Extienden pueblos Yo no sé Si usted está aquí Los reyes No ministran Los sacerdotes Ministran Y Dios nos ha dicho Te estoy empoderando Para ser un buen ministro Y te estoy empoderando Para ser un buen gobierno Alguien tiene que decir Amén a esto Dígale a su vecino Las funciones del rey Son diferentes A las del sacerdote Nos quedamos Como sacerdotes Somos buenos sacerdotes Con el zapato A ojero Somos buenos sacerdotes Pagando rentas En garajes Y que ni siquiera Nos alcanza Somos buenos sacerdotes Viviendo De miserias Esperando Que alguien Como el mendigo Suelte una moneda Y nos hemos olvidado Del estatus De ser reyes Se lo digo Diga conmigo El sacerdote No atrae riquezas El rey Si atrae riquezas Que Dios nos dio Nos dijo Que somos Linaje Escogido Si o no Dígale a su vecino No es cualquier cosa Somos linaje Escogido Olvídate De ser argentino Eres algo mejor Olvídate De ser ecuatoriano Chileno De donde hayas venido Eres algo mejor Tienes El ADN Y la sangre celestial Divina Del todopoderoso El que no perdió Ninguna batalla El que pisó Las obras del diablo El que derrotó La enfermedad El que derrotó El pecado El que derrotó La esclavitud Somos linaje Escogido Del gran yo soy Somos linaje Escogido Del vencedor Somos linaje Escogido Alguien tiene que decir A ver a esto Dígale a su vecino Somos linaje Escogido Somos de lo mejor ¿Por qué te sientes Cucaracha? ¿Por qué te sientes Derrotado? ¿Por qué te sientes Esclavo? ¿Por qué te sientes Delimitado? ¿Por qué te sientes Que los de Europa Pueden hacerlo Y usted no puede hacerlo? Está pensando Cómo viajar A Estados Unidos Para poder tener Un estatus mayor El estatus Le va a dar Dios Su iglesia Su iglesia será Bendecida Prosperada Engrandecida Multiplicada Cuando usted entienda La posición Que usted tiene Cuando usted salga De la posición De esclavo La mentalidad limitada Su iglesia Va a empezar A expandirse Va a empezar A ensancharse Va a empezar A conquistar Y tomar Territorios Que somos Nación santa Dígale a su vecino Somos separados Ese es nuestro estatus Separados Diga conmigo Separados La palabra santo No tiene que ver Con tener una estatua En un pedestal Y No la palabra santo Quiere decir Eres especial Eres separado No hay otro como tú Alguien tiene que decir Amén a esto Y no importa Tu nivel de educación No importa tu apellido No importa el tipo De ropa que lleva No importa tu nacionalidad Dios te separó Para cosas poderosas Dios te separó Para conquistar Dios te separó Para cargar la unción Que Él está a punto De desatar En este movimiento Alguien tiene que decir Amén Dios te separó Para cosas gloriosas Deja de achicarte Deja de pensar Que eres inferior Es que soy esclavo Y estoy feliz Siendo esclavo Queremos multiplicarnos Pero como esclavos Le tengo malas noticias Que todos los que se multiplicaron En Egipto Que un día Faraón Les tuvo miedo Todos murieron En el desierto Lo que tú Multiplicas En prosperidad O en esclavitud Mañana se mueren Hay un loco por ahí Por eso Trabajas, trabajas, trabajas Y no ves fruto Levantas líneas Si no ves fruto Porque estás formando Esclavos Voy a ir rápido Cuánto Porque tengo misericordia Si tú no entiendes esto Que te estoy poniendo El fundamento Por más Que te tires al suelo Te sacudas Grites Hagas lo que sea Hasta el final De la conferencia Todo lo vas a perder Somos en nuestro estatus Cabeza Y no cola Estoy diciendo Lo que Dios me dice En su palabra Lo que Él me dice Que soy Yo no me estoy inventando Si el pueblo de Israel Bajo la unción Bajo la sombra De la unción Fue cabeza Y no cola Cuánto más El pueblo redimido Comprado Lavado Por la sangre De Cristo Jesús Que somos La substancia De lo que Dios Ha hecho En nuestra vida Usted y yo No somos la sombra Somos la essence Si la sombra Fue buena Dígale a su vecino Somos cabeza Dígale Somos cabeza Deja de avergonzarte De tu posición De cristiano Deja de pensar Que el mundo Tiene mejores cosas Que puede ofrecerte Que el reino de Dios Métete al reino de Dios Y Dios te va a hacer cabeza Estarás por delante Y no por detrás Las puertas se te van a abrir Dios te va a dar gracia Y favor Vas a dominar Edno Yo no sé si usted está aquí Vas a entrar a centros políticos Vas a entrar a centros educativos La sociedad te va a respetar Donde tú vayas Te van a mirar como cabeza Y no te van a mirar como cola Dios te ha hecho cabeza Dios te ha hecho cabeza Diga conmigo Soy cabeza Soy cabeza Número 50 El número que usted quiera poner ¿Cuál es mi estatus? Estamos arriba y no abajo ¿Cómo es posible que un movimiento Diabólico Un movimiento que está arruinando Nuestras familias Nuestros jóvenes Nuestros niños Con una perversión sexual Sean ellos cabeza Y la iglesia sea la cola Que ellos salgan Son una minoría Y hagan prevalecer derechos Y la iglesia arrinconada Porque la iglesia No está tomando el estatus Y la posición que Dios le ha dado Dentro de la sociedad Yo no sé si usted está aquí Iglesia Usted tiene que levantarse En su ministerio Y no importa si su ministerio Es pequeño Hoy Mañana será engrandecido Será multiplicado Será empoderado Mírese delante Mírese arriba Mírese conquistando Mírese influenciando Mírese tomando territorio Yo no sé si usted está aquí Iglesia Entendiéndome Estamos arriba Y no Porque tenemos una mentalidad De esclavos Aplaudimos más el avión De un artista Que cuando un hijo de Dios Va a predicar Nos asombramos Por las luces El escenario Que montan los artistas Para pervertir Para destruir a la gente Y nosotros Cuando tenemos que montar Un equipo Decimos Deberían darle a los pobres ¿Por qué gastan tanto En luces? Mira tantas luces Por la mentalidad De esclavo Porque siempre Está acostumbrado A estar en la colita Estar en la parte de atrás Estar en la parte de abajo Y hoy como boliviano Te he venido a decir Que tú eres cabeza Tú estarás arriba Y no estarás debajo Harás cosas grandes Harás hazaña Dominarás Señorearás Tomarás las riquezas De este mundo Habrá transferencia De riqueza Tendrás tus mejores edificios Tendrás tus mejores casas Y entonces Dios te va a multiplicar Dios te va a expandir A la derecha Dios te va a expandir A la izquierda Alguien tiene que dar Un rugido De libertad Cristo vino A deshacer las obras Del enemigo Con su poder y autoridad Para que hiciéramos lo mismo Cristo vino Dígalo somos libres Dios nos ha venido a recibir Vamos a salir de Egipto Pero vamos a dejar la mentalidad de esclavo Vamos a salir de Egipto Y vamos a poseer La tierra prometida que nos dio Argentina nos pertenece Desde tierra del fuego Hasta la parte norte del Chaco Vamos a conquistar Vamos a establecer el reino Vamos a establecer el gobierno Nos vamos a multiplicar A la cuenta de tres Haga algo profético conmigo Y puje Uno Dos Tres Toca a tres personas Toca a tres personas Y dígale De tus lomos Saldrán reyes Y no esclavos No, 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 no Usted no entendió lo que le dije De tus lomos Saldrán reyes Y no esclavos Saldrán prósperos Y no endeudados De tus lomos De tus lomos Hijo De tus lomos Voy a quitar tu vergüenza Voy a quitar Tus limitaciones Fuego y poder Fuego y la emoción de Dios Que está aquí Has venido Con lo último que tenías Y has dicho Valdrá el sacrificio La pena Hoy dice Dios Tiene una multiplicación Inusual sobre tu vida La unción que está Sobre mi padre espiritual Sobre tu padre Sobre mi vida De esa hora De esa hora Grite Soy cabeza Soy cabeza Siéntese Sacúdete de la esclavitud Que queda dentro de ti Que la pandemia te ha metido La pandemia te ha dicho No puedes Vas a quedar pobre Vas a quedar endeudado En la pandemia te dijo Vas a quedar enfermo Que ni se te acerque El COVID Porque vas a morir Dile hijo del diablo Hoy vas a morir Porque yo me voy a levantar Como hijo de Dios Me voy a levantar Próspero Alguien tiene que decir Amén a esto Hay un movimiento Hay un movimiento que se ha Acestado Dios está rompiendo tu Tu mentalidad Dios está rompiendo Tus cadenas Dios está rompiendo Tus ataduras Yo no sé si usted Está en este lugar Voy a ministrar A los pastores Porque primero No estoy llamando Déjeme predicar todavía Déjeme predicar Mire Mi mensaje Estoy parando En la introducción Le voy a dar la oportunidad De liberar Si él me hizo libre a mí Le va a ser libre a usted Si él me prosperó a mí Le va a prosperar a usted Si él me extendió a mí Le va a extender a usted Dios le trajo esta conferencia Para que usted se levante Como uno de los gigantes Para conquistar en el reino De Dios Se levante con la mentalidad De Josué Se levante con la mentalidad De Caleb Dispuesto a destruir gigantes Dispuesto a tomar ciudades Dispuesto a traer La transferencia de riqueza Dispuesto a ir contra la unción Lo sobrenatural Uno, dos, tres Ruja Ruja Siéntese Deme dos minutos más Dígale a su vecino Antes de multiplicarnos Nos vamos a liberar Porque no estoy dispuesto A perder nada de lo que Dios me entregue Nadie se va a morir en el desierto Yo no sé si usted está aquí Todos los que yo posea Mentores Apóstoles Profetas Líderes Van a entrar a la tierra Prometida Hay un fuego en este lugar Hay un fuego Prepárate Va a empezar Va a empezar a desatar semillas Dios Y Dios va a decir Y oigo decir Argentina está listo Para mi multiplicación Argentina está listo Para poseer la herencia Argentina Argentina está lista Para poseer la transferencia De riqueza Uno, dos, tres Sea libre Suéltese 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 Libre 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 Suelte la religión Suelte la mentalidad Ahora Siéntese 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 Tome asiento Esto está Cardiaco Dios está rompiendo Tu mentalidad Dígale a su vecino Vamos a ser libres Vamos a ser libres Y nos vamos a multiplicar Dígale Vamos a ser libres Y nos vamos a multiplicar Porque vamos a salir De la opresión Vamos a salir De las tareas duras Vamos a salir De la falta De improductividad Vamos a salir Del desconsuelo Argentina Se te abre Los cielos Siéntese Siéntese Voy cerrando Porque Mire Diga conmigo Estamos arriba Y no abajo ¿Cuál es nuestro estatus? Dígale a su vecino Fuimos enriquecidos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí ¿Y por qué piensas Como pobre? No tengo No puedo La moneda del cielo No es esto Ya ven que esto es papel Ya ven que esto se devalúa La moneda del cielo Que nunca se pierde Se llama fe Con la fe Vas a adquirir Y jalar tus edificios Con la fe Vas a tomar radios Con la fe Te vas a extender A la derecha Y a la izquierda Pero tienes que tener Una mentalidad de libre Tienes que liberarte Sal de Egipto Sal de Egipto Rompe esa mentalidad Que el mundo habla Argentina está en recesión Argentina está mala Mentira del diablo Hoy se levanta Una generación Que ha entendido Que está rompiendo Cadenas Se está rompiendo Ataduras Serán los mejores Sembradores Serán los mejores Fieles del reino de Dios Uno, dos, tres Siéntese, siéntese Siéntese, siéntese Dígale a su vecino Fuimos enriquecidos Fuimos enriquecidos Pero dígalo Somos, somos enriquecidos Y dígale a su vecino A partir de ahora Voy a ofrendar Como libre No como esclavo Vengan ustedes Vengan ustedes Vengan Denle un grito De júbilo El Señor dice El Señor dice Voy a recuperar Lo que han perdido En esta pandemia Y lo que no han podido Producir Y dice Dios Les voy a dar conexiones Divinas Porque ustedes serán Mis administradores En mi reino Y les voy a tener Tantas riquezas Que no puedan contarlas Y les voy a traer riqueza Pero no es para ustedes Es para mi reino Y dice Dios A ustedes Nunca les va a faltar Desato el poder De la multiplicación El poder De la prosperidad Desato sobre ustedes La restauración financiera Todo lo que toque Sea bendito Todo lo que toque Vaya a otra dimensión Hoy rompo Su mentalidad Es uno, dos, tres Ahí está Ahí está Recibelo ¿Cuál es nuestro estatus? Siéntese ¿Cuál es nuestro estatus? Diga conmigo Más Que vencedores No lo voy a poder No lo voy a alcanzar Mi madre me ha dicho Que soy perdedor Soy la oveja negra Nunca voy a cambiar Jesús te dice Mira la cruz Mira mi resurrección Yo te he hecho más Que vencedor Sexto estamos Uno que no entiende esto Se da por vencido Ni siquiera intenta Usted sabe que Muchos líderes en Israel En Egipto Cuestionaron a Moisés Por su libertad Moisés te estás equivocando No vamos a salir Ni lo intentes Mejor nos quedamos aquí Como esclavos Nuestras generaciones Sirvieron a Faraón Nosotros también Vamos a hacerlo Jesús dijo No tienes por qué Estar esclavo Yo te hice libre Te hice más Que vencedor Y no importa La crisis La ruina La enfermedad Los problemas Que estés atravesando De ahí te voy a levantar Solo toma tu posición Yo soy más que vencedor Yo no soy Yo no soy Perdedor Yo ni siquiera He peleado la batalla Para ganarla Ya me la dice Libro de Efesios Capítulo 1 Versículo 20 adelante Que sometió a los principados A la potestad Esa todo Lo que se nombre En este siglo Y en el siglo venidero Y puso su cabeza O su pie sobre su cabeza Y le dio a la iglesia Y dijo Iglesia Este es tu estatus Estás arriba Y él está abajo La enfermedad Está abajo El cáncer Está abajo La depresión Está abajo Yo no sé Si usted La deuda Está abajo Yo no sé Si usted Está aquí Iglesia Porque El estatus Del diablo Es Él está destronado No tiene trono Número 2 Fue condenado Por la eternidad Usted todavía Tiene la La posibilidad De volver a intentar Y reintentar Y reintentar Para ser salvo Pero él ya no Número 3 Él es pobre Y todo lo que tiene Es lo que le despojó A su pueblo Al pueblo de Dios ¿Cuál es el estatus Del diablo? Mire su estatus De usted Y mire el estatus Del diablo El estatus Del diablo Es que está Despojado Dice el libro De Colosenses Que clavó Nuestros decretos Y lo despojó Todo Diga conmigo Lo despojó Todo El estatus Del diablo Es despojado Cuando salió El pueblo De Israel De Egipto Despojaron A los egipcios Y hoy viene Viene Sobre aquellos Que creen El despojo Al impío Para que las riquezas Del impío Vengan a manos De los justos Yo no sé Si usted está aquí Mi biblia dice Que ellos están Haciendo casas Que ellos están Edificando Que ellos están Haciendo riqueza Para trasladar A las manos De los justos Pero los justos Todavía tienen Mentalidad de esclavo Los justos Todavía tienen Mentalidad de limitación Los justos Todavía no han dado El paso De ser reyes Y hoy Dios Te está diciendo Sal de la esclavitud Para que empieces A poseer La riqueza Que Dios Tiene para tu vida Hay unción Sobre tu vida Hay gloria Sobre tu vida Hay autoridad Sobre tu vida Hay poder De la riqueza Sobre tu vida Uno Dos Tres Grite Siéntese Él está derrotado Lo derrotó En la curva del calvario Y número Camina en debilidad Diga conmigo Camina en debilidad Debilidad Cierro con esto La pandemia Trajo mayor opresión Mayor esclavitud Trajo presión En la mente Trajo temor Trajo Trajo parálisis Trajo Distanciamiento Te tapo La boca Para que no hables Para que no seas Testigo El diablo También es profético Sabe como callar A la gente Trajo confusión Trajo despojo Sobre mucha Sobre mucha gente En esta pandemia La gente Ha perdido Más de Tres trillones De dólares En todo el mundo Esta pandemia Trajo estrés Trajo escasez Trajo enfriamiento Espiritual Pastores que no tienen Ganas de abrir la iglesia Pastores que se dan Por vencido Es que ya no viene La gente Levántate Como un vencedor Dígale a tu vecino Si no viene la gente Es porque se quedaron esclavos Pero ahora vienen los libres No llores por esclavos Pelea por los libres Cuáles son las puntas de entrada O los puntos de entrada del diablo A nuestra vida Número uno La mente Número dos El temor Número tres La carnalidad Número cuatro Las emociones Número cinco El pecado Número seis La rebeldía La desobediencia Número siete El ocultismo La brujería Número ocho La asociación Dígale a su vecino No te juntes A los mexicanos Dile No te juntes con la chusma No te juntes con gente Que no quiere cambiar en su mente No te juntes con gente que fracasa No te juntes con gente Que no se multiplica Que no prospera Que no avanza Que siempre a todo le ve negativo Que siempre está girando Tirando para atrás Antes de estar tirando para adelante Júntate con gente de fe Júntate con gente mata gigante Júntate No sé si usted está aquí Busca una cobertura Si no la tienes Una paternidad De gente que ha conquistado De gente que ha tomado ya territorio Para que usted también Tome territorio Uno, dos, tres Hay gente que te roba La poca fe que tienes Que te chupa con sus comentarios Con sus actitudes Los espíritus se atraen Rebeldes atraen a rebeldes Pobres atraen a pobres Mediocres a mediocres Religiosos a religiosos Ungidos a ungidos Prósperos a prósperos Mata gigantes A mata gigantes Gente que no se acomoda Gente que no se conforma Gente que está hastiada De vivir lo que está viviendo Gente que no tiene Como disco rayado La El comentario de derrota El comentario de pobreza El comentario de fracaso Sacúdete De esa mentalidad Y empieza a conquistar Ahí resistencia Formosa Buenos Aires Ahí mar del plata De donde quiera Que hayas venido Uno, dos Por eso Dios te trajo Este congreso Para que hagas relaciones Con gente Que está dispuesta A cruzar las líneas De los límites Dios te va a llevar De los cincuenta A los cien De los cien A los doscientos De los doscientos A los quinientos De los quinientos A los mil Dios te va a llevar De los miles A los millones Uno, dos Siéntese Cuáles son los puntos De entrada Maldiciones generacionales Y esto es muy importante Cuáles son los puntos De entrada Pecados No resueltos Quedaron callados Un círculo Un círculo Que viven ahí Y solo ellos Saben con que lucha Con su adulterio Con su pornografía Con su avaricia Pecados Pecados Que arrastras Desde tu juventud Desde tu niñez Y cantas Y cantas En el coro Y predicas Y tienes La mega iglesia Señor reviente Sus callos Con que estás Luchando Y no has resuelto Todavía No lo has llevado A la cruz No has renunciado Masturbación Masturbación Hurto Robo Falta de perdón Carácter de madre Por eso es que La gente viene A la iglesia Profeta Alicia La gente viene A la iglesia Y se va Más Por la herida Y el mal testimonio De la gente Que por su propio pecado No es malo Escuche No es malo Que tú estés cargando Un pecado Lo malo es Que te conformes A ella ¿Quién no peca? Si el que habla También peca O yo le hablo Como el santo Tres veces santo Pero yo decidí No quedarme Con eso Yo decidí Romper Renunciar Yo decidí Vencerlo Y me vendrá Otro Y tengo que decidir A volver a vencer Hoy tienes Que romper Con eso ¿Cuáles son Las puertas? ¿Qué tengo Que hacer? Número uno Reconocer Dos Arrepentirme Número tres Renunciar Número cuatro Llevar cautiva A la obediencia De Cristo Ahora si voy a ministrar A los pastores ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren cruzar Esa libre? Escuche Y los hijos de Israel Se multiplicaban Dígale a su vecino No sirve multiplicarme En mi posición De esclavo Otra vez No sirve multiplicarme En mi posición De esclavo ¿Quiénes entraron A la tierra prometida? Ninguno de los que Experimentaron La esclavitud ¿Quiénes no entraron A la tierra prometida? Ninguno de los que Experimentaron La esclavitud El asunto No es llenar la iglesia El asunto Es llevarles A la tierra prometida Para tomar La herencia Para tomar Las bendiciones Que Dios tiene Para nuestra vida Y hoy Dios Quiere multiplicarte Dios quiere empoderarte Dios quiere enriquecerte Dios quiere llevarte A otro nivel Pero necesita romper Todas esas Ataduras Que te he dicho Me dice pastor Yo quiero Yo quiero Si usted es pastor Primero quiero dar preferencia A el pastor Después voy a ministrar A todo el mundo No se preocupe Pero de una manera general Me da este espacio Apóstol Para ministrar Gracias Yo sé que me he pasado Tiempo De todo ¿Cuántos han recibido? ¿Cuántos han recibido? ¿Cuántos quieres ser libres? Diga conmigo Voy a ser libre Sé libre de tu cultura Deja de ser argentino Deja de ser paraguayo Deja de ser boliviano Sé libre de tu forma De pensar Sé libre de tu forma De hablar Sé libre de todas ellas Y empieza a meterte Al reino Tú eres rey y sacerdote Tú eres nación santa Tú eres linaje escogido Tu estatus es estar arriba No es estar debajo Tu estatus es multiplicar Crecer, avanzar Dominar, gobernar No sé si usted está aquí Hoy rompo cadenas Pasen todos los pastores Yo quiero ministrarles Ahora rápido, rápido Pero quiero que venga con hambre Hambre, hambre, hambre Y todo el mundo repita Levantando su mano Para que usted también No se pierda la bendición Todo el mundo Levante su mano Pero hágalo con toda su fuerza Diga conmigo Padre celestial Dígalo Padre celestial Te doy gracias Por haber alcanzado mi vida Con la salvación De tu Hijo Jesucristo Gracias Señor Porque por tus llagas Yo fui sano Por la cruz Yo fui libre En el nombre de Jesús Reconozco Dígalo Reconozco En esta hora Que hay ataduras Hay cadenas Pensamientos Pensamientos Patrones Formas de vida Formas de hablar Formas de actuar Que no son Que no son del reino En el nombre de Jesús Ahora Dígalo Ahora Renuncio Renuncio Arrepentido Por haber dado lugar A toda esta forma de vida Rompa ahora Dígalo Rompa ahora Cadenas Ataduras Yugos Se sueltan Ahora Uno Dos Tres Ahora En el nombre de Jesús Tómalo Diga conmigo Se sueltan Ataduras Cadenas De pobreza De miseria De escasez De enfermedad Todo patrón Todo patrón Del mundo Ahora Se corta Se corta En el nombre de Jesús Desato sobre mi vida Diseños Del reino de Dios Patrones Formas de pensar De la mente de Dios Se desata ahora Se activa ahora Se activa ahora En el nombre de Jesús La unción Dígalo La unción Quiebra La deuda La escasez Maldiciones Enfermedades Quiebra ahora Y suelta Suelta Se va ahora Se va ahora En el nombre de Jesús Declaro Que a partir de ahora Todo lo que toque mis manos Va a producir Va a multiplicar Me voy a extender A la derecha A la izquierda Y todo lo que me entregues Lo voy a llevar a otro nivel Lo voy a cuidar Lo voy a proteger En el nombre de Jesús Lo recibo ahora Que la deuda La deuda Ve a la derecha Ve a la derecha